¡Hola, semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Kratos es bisexual y estaba enamorado de Atreus de Esparta. Ojo, que es una teoría propia y que yo sepa no hay nada confirmado, pero podríamos preguntarle al bueno de Cory, el director del último juego. Como ya sabéis, alguien bisexual es alguien que ama al sexo opuesto y también al mismo sexo. Vamos, algo que para mí es lo mejor, pues ¿para qué elegir pudiendo quedarte con ambos, no? Además, está claro que homosexual no es, pues ha tenido hijos además de liarse con varias diosas, que por cierto, hice un vídeo sobre ello hace poco. Seguro que ese vídeo no hace falta que te lo recomiende, ¿eh, pillín? ¿Por qué digo que Kratos es bisex... ¿Por qué digo que Kratos es bisexual? Por un comentario suyo que tiene en el juego nórdico y que además es el comentario donde hablaba de Atreus de Esparta. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? Sé que no puede ser por un dios. Ah, no, es por un soldado espartano. ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros, pero Atreus de Esparta no era como los demás. Sonreía hasta en el peor momento. Era feliz. Nos hacía creer que, a pesar de ser máquinas de guerra, teníamos humanidad, bondad. Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate, su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor. Yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana. Su memoria me reconforta en tiempos oscuros. Bien, Annal, hicemos la siguiente oración. Atreus de Esparta no era como los demás. Nos hacía creer que, a pesar de ser máquinas de guerra, teníamos humanidad, bondad. A mí eso ya me sugiere algunas cosillas, ¿eh? Yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana. Y la pregunta es, ¿y por qué solamente Kratos lo enterró? ¿Por qué no los demás compañeros? ¿Por qué fue el único que se lo llevó? ¿Quizás sería porque le tenía un cariño extraordinario? Su memoria me reconforta en tiempos oscuros. Vamos, lo que quiere decir que estás pensando en él, dándole al ganso y ya sabéis, ¿no? En fin, ahora entendemos por qué Kratos siempre estaba fuera de casa, ¿no? Tú salías mucho a cazar. En fin, si todo esto no fuera suficiente, por otra parte, vamos a ver qué es lo que podría decir la historia y la mitología griega sobre este tema. Ya sabéis que los espartanos amaban el combate y la instrucción militar y tampoco eran precisamente unos analfabetos. Tenían sus grandes momentos y estrategias. En la Grecia Antigua había mucha representación de la bisexualidad, sobre todo de la homosexualidad. De ahí el conocido término de sexo griego. Pondré algunos ejemplos. Zeus, que ya sabéis que Zeus se ha tirado a media civilización griega y a la otra mitad creo que también, la verdad. En fin, uno de sus amantes favoritos era un joven troyano, Ganímedes. Luego, el campeón Aquiles tenía una fuerte y dudosa relación con su fiel pupilo Patroclo en la Ilíada de Homero. Por otra parte, Esparta veía en la pederastia una forma de adiestramiento militar e incluso se ha planteado que la relación entre alumno y maestro era del tipo casto, aunque también con un componente erótico. Además, el adiestramiento militar hacía que los hombres casi que no pudieran estar con una mujer hasta los 30, que era cuando pasaban a convertirse en ciudadano de pleno derecho y se permitía contraer matrimonio. Por lo que estar rodeado de tu mismo género durante tantos años y la mitad del tiempo en bolas, pues pasaba lo que pasaba. Pero si hay un ejército que llevó a su máxima expresión esta práctica, fue el Tebano. El batallón sagrado de Tebas fue una unidad de élite griega formada por 150 parejas de amantes masculinos y creada por el comandante Górgidas. Según la narración de Plutarco, la unión entre amantes aumentaba su capacidad combativa, haciendo que la unidad permaneciera invicta hasta su única derrota en la batalla de Queronea contra Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno, el cual también tuvo relaciones con ambos sexos. Y esto, eh, son solo unos pocos ejemplos. En fin, en los God of War griegos vemos a un Kratos enfadado y vengativo, pues necesita algo con lo que entretenerse para no pensar en lo que hizo, matar a su familia. Pero Kratos, antes de esa tragedia, y como también podemos ver de vez en cuando en el juego nórdico, Kratos es algo humanal, o sea, sensible y compasivo. Es importante para un guerrero mantener sus habilidades afinadas. ¡Cierra tu corazón! ¡Es enorme! ¡Exageraciones! No sé, a mí me ha parecido enorme. Ojalá mamá pudiera verla. Supongo que para ti no será un problema. ¿Vas a hacerlo? No ha sido tan grave. Y eso, eso es todo. Aquí termina esta trilogía sobre Atreus de Esparta, que ha sido gracias a vuestros comentarios dando ideas, pues tras subir el primer vídeo, leí un comentario que me hizo reflexionar, y crear un segundo vídeo, que por cierto, os lo recomiendo mucho, pues hablo de la posibilidad de que tanto las hermanas del destino como el último espartano siguen con vida, además de hablar de la existencia del segundo Kratos. Al realizar ese vídeo se me ocurrió este tercero, así que fue en cadena gracias a un comentario. Si os ha gustado, recordad compartirlo, que es lo que más me ayuda a crecer. Y deja un like, que es lo que me motiva. Y si puedes, di que te ha parecido y comenta alguna idea para el próximo vídeo. No sé, como que Kratos pueda ser transexual. ¿Te imaginas? Madre mía, que alegre podría estar Atreus, ¿no? En fin, un saludo y hasta más ver. Adiós. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos, o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje, como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. Sé un buen semidiós y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hull, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos ticos.